Revive la profecía de Paulina Vega a las Miss Colombia Una profecía hecha entre risas por Paulina Vega, Miss Universo 2014, cobra vida cada vez que una Miss Colombia se aproxima a la corona, pero no logra obtenerla. Nadie más va a ganar, en serio, dijo Vega, palabra que se ha ateñido de superstición con cada certamen. Sin embargo, este año, en la 72ª edición de Miss Universo en San Salvador, la historia se contó con matices de triunfo y cambio social. En un evento que se destacó por su inclusión, celebrando la diversidad con la participación de concursantes casadas de talla grande y mujeres transgénero. Su compromiso con la prevención del abuso de menores y el embarazo infantil le otorgó un lugar destacado, reviviendo las palabras de Vega con una nueva luz, la de la esperanza y la posibilidad de que las profecías están para romperse. La presencia de Abella en el top 5 junto a la tailandesa Antonia como primera finalista y la coronación de palacios, simbolizan una nueva era de evolución y rompimiento de moldes en Miss Universo. Demostrando que más allá de las bromas y el folclor, el espíritu competitivo y la excelencia de las colombianas siguen resplandeciendo en el ámbito internacional. Amén.